Mami, yo sé que, yo sé que tú te sientes sola Pensándote pasar las horas, y tú no tienes que sentirte así Yo sé que, yo sé que tú te sientes sola Yo voy a estar contigo ahora, y no habrá nadie que te aparte de mí Mami, I know that, I know that you are feeling You are my one and only, and you will never feel alone again I know that, but you are feeling really lonely You is always there for me, and there'll be no way you can take it from me Al parecer el amor es sufrimiento y dolor Aquello que era hermoso, eres de otro color Se marchitó la flor, ya ni siquiera tiene olor Te siento free, ya no te dan calor Yes, todo es diferente, no te tratan igual Esa relación tuya tiene que terminar Nada es para siempre, solo tienes un final Y con tus sentimientos nadie puede jugar Por eso te diré, cuando tú me necesites ahí, yo estaré Aunque Tommy no me busque, yo te buscaré Y en esta etapa de tu vida, yo te ayudaré Me confía Mami, I know that, I know that you are feeling lonely You are my one and only, and you will never feel alone again Yeah, 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 yeah Yo sé que tú te sientes sola Yo voy a estar contigo ahora Y no habrá nadie que te aparte de mí Si yo fuese el mar y tú una roca Harías subir la marea para besar tu boca Sin tu presencia, sin tu amor, no me queda otra Poco a poco, lentamente, quítate la ropa Observar la belleza que creó los dioses Si no te tengo como si murieran todas las flores del mundo No puedo estar sin ti ningún segundo La oscuridad me consume, me siento de luto Tarde una hora en conocerte Y soy un día, baby, girl, pa' enamorarme Llevará toda una vida pa' olvidarte Arquidela, están aquí para amarte Mami, I know that, I know that Gracias a que tú te sientes sola Pensándote pasar las horas Y tú no tienes que sentirte así Y yo sé que Yo sé que tú te sientes sola No voy a estar contigo ahora Y no habrá nadie que te aparte de mí Mami, I know that I know that you are feeling lonely You are my one and only And you will never feel alone again I know that You are feeling really lonely You was always there for me And there'll be no one who can take it from me Y no habrá nadie que te aparte de mí Y no habrá nadie que te aparte de mí Y no habrá nadie que te aparte de mí Y no habrá nadie que te aparte de mí Y no habrá nadie que te aparte de mí Vine a record Vine a record No habrá nadie que te aparte de mí 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 Gracias.